Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, jueves 21 de marzo. El Reforma, acusan de ordeña a mandos militares. El Universal, bajan homicidios en 9 de 13 zonas violentas. Fiscalía, Milenio, la CENTE revienta Reforma. La Jornada, en lo oscurito la reunión de López Obrador y Kushner. El Excélsior, CENTE reclama dinero y plazas. El Heraldo de México, radicaliza la CENTE reclamos. El Sol de México, desbordan cubanos la frontera sur. El esto, aullará.